Si voy yo mejor que tu, WTF? Si, si, que yo tengo los servidores fatal Desde hace dos seasons ¿Alguien me mira la cámara un momento? Yo, lo miro, vale Llama a la compañía Voy agachado eh, estoy empezando el equipo Hay un castan poniendo casta en el... Si, entra, osea, ha brichado ¿Eso ya? Vale ¡Alejado! ¡Bumbi, cojones! Están las escaleras ¡Recargo! ¿Sas buenas? Tienes la cabeza dura eh Joder, hay uno en... Uno en animal ¡Ve, ve, ve! Ve agachado, ve agachado, ve agachado ¿Para dónde, para dónde? No, eh, te piqueas, te piqueas ¿Se va por el pasillo? ¿Se va por el pasillo? ¡Ay, ay, ay! Está conmigo en este lado Eh, granay no Vete ahí, ahí, al semi muro Va ¿Aquí a la izquierda? Sí, al semi muro ese Andy, no has visto nada ¿Habéis visto lo de Estados Unidos, no? Que ya no se puede abortar Ahora tienes que esperar a que tu hijo entre al colegio para que lo aborte Bueno, pues ahora me da un... Me da un paseo por el mapa Me van a manear, tío Ahora voy hacia la izquierda Vete por archivos Sí, claro voy Sí, voy grande Sí, voy grande A la derecha del bridge Una ventana ¿Sabes ya? Yo voy a gachar por otro mapa que... Joder ¡Estoy municiando! ¡No! ¡No! Se me ha caído el tron Comenzamos la ruta A ver si se piensan que soy la Zofía esa Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Sí, sí, sí Silencio, silencio No, no le he dado Ok Tío, pero si está aquí a la mía Claro, en H, vos Estamos en punto, eh ¿Pero? ¿Quién está en punto? ¿Losotros? ¿Yo? Hay una amiga aquí No veo pasos Lanzar, planzar De ahí se han tocado, en punto, bro Hay uno por ahí al fondo, la otra bomba ¿Cómo me dispara antes de verme? He dejado un drone ahí No lo han roto No va pa' que vente, no va pa' que vente No entiendo nada, tío Pero muérete, tío Literalmente muérete, por favor En mis pinchos, en mi ventana Hostia No lo haventilado, ya lo he aquí Da un tiro Gracias Por favor, no la salgo ahí Ay, de verdad, que juego de mierda Granadino, aguanta Aguanta ahí Esa es buena Buena Granadino Ya está, no sabe ni dónde está el defuser Qué buena ahora Granadino, padre Es mentira, eh, Granadino es para motivar Bro, voy contigo, Granadino Tío Tío, y hay una por la mía No la hacemos pasitita, eh Tiempo 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 Aquí me va a piquear uno y lo voy a matar Tengo miedo Porque estoy en el castillo Isabel II ahora El castle está low, eh Pero esta gente, ¿qué pasa? Es que se aparece, esa puerta está cerrada, amigo Tío, pero qué susto me ha pegado, tío Pero literalmente justo piqué Por la cara Eh, te va la cabrera, atrás, atrás, a ganarte Arte, arte, arte Arte Hija de puta, te voy a meter con la super sortie, mira Te voy a meter con la super sortie Tío bueno, eh Toca con la super sortie Pero encima es el que te ha dicho, ¿no? No, no, no No, no pasa en todo ahí, sí Buf, esto va a estar complicado, pero mira, hacemos así O sea, un millón de mí, güey, padre Derecha ¿Dónde está? ¡Ay, que por aquí no se puede ir! Pero los escucho corres como locos Como hasta los que le han venido por aquí Soy una silla Tengo albaca aquí abajo Eh, va así, yo creo que han entrado Voy, voy, voy contigo Muerto Bueno, bueno, voy contigo porque va volando Están fuera, ¿no? En la ventana Esto es gualbón, bro ¿Es lo que? Está leñé, güey Como que dos meses Si llevo diez dandote el prime Claro, llevas diez, pero llevas dos seguidos Porque el mes pasado a lo mejor no me diste Está conmigo, conmigo, conmigo Casi te salvo Está en el balcón Oye, me da desde ahí No, no te asustes No, no te asustes No te asustes, acá, de ña A ti no te asustes Es defu, ¿no? Sí ¿Pone eso, eh? El defu lo tengo Pura de, gand Ok, dale Le gusta que te gusta más una gear que un poco de lado Ahí, gandito, que estoy fecheando, tío Por lo que si está mal ¡Recargo el arma! Los atacantes están localizados Eh Hostia, qué susto, bro Tranqui, tranqui A mí no me ha visto, creo Están entombados, ¿o qué? Venga, tío Sí Sí Hostia, que hay una arriba Ahí Me voy, me voy, me voy Me he ido, me he ido Sí La As está arriba No, dame el pulete, bro La As, la Yana y el Monty ¿Y el delé? Hay un tío tirando a piña A la mía Muerte Estás pechacado ¡Explosivo colocado! Me quedan tumba, eh Eh, tengo miedo Yo quiero salir de aquí, tío ¡Tumba! ¡Tumba Monty! ¡Opa! ¡Opa! ¡Detenación! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A veces puedo pillar ¡Eh! ¡Techo! ¡Techo, techo, techo! ¡Ahí! 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 Muertos del techo Contrao uno, tío Contrao Voy al de tumba, eh Amarilla limpia Amarilla limpia ¡¿Con qué?! ¡Mira, tío! ¡En el humo! ¡Plantando! Es increíble eso, tío ¡Míralo! 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 ¡La gente no sabe jugar y se pilla montaña, tío! ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Si va! ¡Por ello se van a matar, eh! ¡Tome buen archivo! ¡La Twitch! ¡Qué barbaridad! ¡Recargo! ¿Por dónde están, tío? No, 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 no. No lo podías hacer. No es montaña. Pero como los pillas por la parada es la línea. Derecha montaña de la pista. ¿Te ayudo? Derecha. Es un Monty, ¿no? Tiene que plantar. Yo tengo cámaras en punto para... ¿Dónde, na? Muerto, muerto. Qué malo es el montaña. Aguanta, granel. ¿Puedes poner un pin más o menos donde...? Dame, tío. Ay, qué game. Qué malo es el. Buenísima gente. Los pies de los móviles que me tengo.